Ok, vamos a invitar a Zoraida. No sé si quiere funcionar. Muy bien. ¡Hola, April! ¡Hola, buenas tardes, Juan! We're just waiting for our guest today. Estamos esperando a que Zoraida se conecte para nuestra entrevista. Y nada, empezaremos en un momentito. For those of you listening in English, I'm afraid the interview today is also in Spanish. Thanks so much for being here, though. We do have some English interviews coming up very soon. But yeah, right now, just waiting for Zoraida to join us to talk about art history. Si este chisme quiere funcionar, claro. Espero que estáis teniendo una buena tarde. De momento. Por aquí hace un montón de frío. Un montón, un montón de frío. He mandado la invitación. Bueno, no sé si te deja verla. Porque este chisme está otra vez ya. Venga, a ver si funciona. ¡Bin! ¡Hola, qué tal! Hola, qué tal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Por ahí más calorcito que por aquí, supongo. Porque yo... Yo hoy he tenido mucho frío, pero vamos, que hablando contigo no me voy a quejar del frío. Bueno, sí. Hoy cuando me he levantado estábamos al menos un grado. Y he dicho, no, gracias. No, gracias, pero no. Aquí hace frío, pero vamos, que es bastante soportable y aguantable y llevadero. Pero mira, me voy a poner la sudadera, pero... Por su verdad. Por hacerte compañía. Me encanta. Bueno, no, yo ya suponía que por ahí mejor. Pero bueno. En fin, veo que ya se nos ha añadido mucha gente. Así que buenas tardes a todos. Muchas gracias. Teníamos gente esperando. Por si la entrevista era en inglés, lo siento a los que haya decepcionado hoy. La semana que viene sí tenemos entrevistas en inglés. Entonces, lo siento, de momento la traducción multilateral no nos sale. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y os explico así rápidamente de qué va esta serie y por qué está hoy aquí Zoraida para hablar con nosotros, ¿vale? Así que, pues bueno, ahí lo voy. Pues este es el tercer episodio en nuestra serie de Tour Guide Central, que es una serie que hemos diseñado en Travelution Tour simplemente para hablar con guías de todo el mundo y recoger esa experiencia y conocimiento que tenemos, que muchas veces es parecida, pero también puede ser completamente distinta. Porque no es lo mismo estar guiando en el Reino Unido que estar en España o en cualquier otro sitio, como tenemos compañeros que están en Australia, en Marruecos, en Dinamarca o en Costa Rica. Por tanto, con el objetivo de traer a gente que tuviese distintas experiencias y compartirlas con aquellos que estéis interesados en, digamos, el mundo del turismo y en lo que hacemos los guías, que, bueno, son muchas cosas muy variadas y muy bonitas. Y hoy, precisamente, por ese motivo y porque ella lo aproxima todo desde su propio punto de vista, tenemos aquí a Zoraida. Y en vez de explicaros yo a qué se dedica ella, prefiero que os lo explique ella porque siempre queda más bonito. Así que te ofrezco el micro, como dirían en los directos de Televisión Española. Y cuéntanos, o presentarte, como quieras presentarte. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haberme invitado a la entrevista con otros compañeros, que sí que es verdad que tenemos compañeros por todas partes, que es una profesión que en cualquier sitio del mundo donde haya alguien dispuesto a contar la historia y el presente y el patrimonio, ya sea natural o cultural, pues estamos por todas partes. Bueno, pues yo soy Zoraida y soy historiadora del arte, trabajo como guía autónoma en Sevilla y también estoy empezando a hacer cursos de fragmentos de patrimonio y de historia del arte online. Y bueno, pues hablo los idiomas de francés e italiano, que son los dos idiomas con los que me habilité por la Junta de Andalucía como guía turístico. Y bueno, pues que es una profesión preciosa que siempre hay que estar formándose y a mí me encanta. Es lo que me llena. Ahora que hablas de esos idiomas y completamente así espontáneo, ¿por qué escogiste esos idiomas? Porque a mí eso siempre me hace, ¿sabes? Me sorprende cuando los guías y los profesionales del turismo se decantan por un idioma o por otro, ¿no? Todos tenemos distintas ideas de qué es más necesario o útil o lo que sea. Entonces, ¿por qué decidiste escoger esos dos así, si no te importa contarnos? No, pero tú pregúntame lo que quieras, yo lo cuento todo. A ver, no fue una decisión racional, no fue algo pensado, no fue algo planeado. No escogí los dos idiomas por marcarme un objetivo, una meta, por verle las cosas positivas o las cosas negativas, simplemente. A mí el inglés siempre me había costado muchísimo trabajo, desde el colegio me costaba bastante. Y sin embargo, cuando empecé con francés en el instituto, me soltaba muchísimo más rápido, no me costaba tanto esfuerzo, no me costaba tanto trabajo. Y luego con el italiano, pues lo típico que conoces a lo mejor a un italiano, te empieza a hablar en italiano, y yo le respondía en italiano inventándome las cosas, pero él decía que yo hablaba bien italiano, y yo decía, no puedo hablar bien italiano porque me lo estoy inventando. No, no, pero se te da bien, se te da bien. Bueno, la cosa es que francés simplemente, me surgió un contrato en Montpellier, que está en el sureste de Francia, y fui allí como camarera a un hotel y como recepcionista a otro. Y la verdad es que en aquel momento es que yo no me planteaba si me iba a servir, si no me iba a servir, para qué me iba a ser útil. De momento es que yo ni siquiera sabía a qué me quería dedicar. Exactamente, no lo tenía todavía del todo claro. Y te estoy hablando con 21 años. Yo sabía que me gustaba Historia del Arte, y si no hubiera hecho caso a nadie, y me hubiera hecho caso a mí misma, y hubiera hecho lo que yo quería desde el principio, pues nada más terminar la selectividad yo habría hecho el grado de Historia del Arte. Pero como hay 20.000 millones de voces que te dicen, no hagas Historia del Arte, no hagas Historia del Arte, no la cagues, no jodas tu vida, pues no hice Historia del Arte. Entonces estuve dando tumbos por el mundo, muchas cosas diferentes, que no estoy disgustada, al contrario, me gusta todo lo que he hecho. Al final estar sin rumbo, para arriba y para abajo, dando tumbos, también me ha servido para aprender un montón de cosas. Y lo de italiano fue, ya porque estaba en la carrera, ya sí que por fin estaba en la carrera de Historia del Arte, y entonces de como estaba en la Universidad de la UNED, que es a distancia, yo echaba de menos el vivir en el extranjero. Estaba viviendo en Sevilla, pero yo ya había vivido en Francia dos o tres veces y lo echaba de menos. Y no quería volver a Francia otra vez, quería otro país. Me surgió Italia, me surgió Roma y me fui de au pair otra vez, que ya tenía experiencia como au pair y me fui a Roma. Ya está. Ha sido por azar. Porque yo me metía en la página de Upper World, buscaba una familia que me cuadrase y... Y ya está. Y ahí ya, el italiano, de verdad, no inventado. Claro, quiero suponer, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así que muy bien. Que estuve viendo en tus stories, que creo que te respondí, pero conducir por Roma durante tanto tiempo hay que tener ganas. Hay que tener ganas porque, lo siento, por gente que no os pueda estar viendo desde Roma, yo lo digo desde el amor y el cariño, vuestra ciudad es una locura. O sea, no os lo toméis a mal, pero viniendo de otros sitios, es, vamos, me cogió completamente por sorpresa. Pero bueno, ahora que ya entendemos cómo has llegado a este momento, explícanos, ¿por qué te apasiona tanto la historia del arte? ¿Por qué tenías esta fijación tú con esta cosa que todo el mundo te decía, no, no lo hagas, estás tirando tu vida por la borda? Y bueno, y que sepáis, por si no lo sabéis, que bueno, supongo que muchos posiblemente habéis escuchado esto, que esto además es una reacción muy común particularmente para historiadores del arte. La historia en general, bueno, pues depende de dónde vengas, pero la historia del arte yo la he oído muchísimas veces, que es como, ¿de qué te va a servir? ¿Para qué quieres eso? ¿Para nada? Y bueno, pues quiero decir que en todas las carreras y en todos los oficios siempre hay algo que se pueda hacer. Así que cuéntanos, ¿por qué esta pasión y esta opción? Bueno, lo que has comentado antes de contarte lo que acabas de comentar es curioso, porque fíjate, has dicho, historia no tanto, pero historia del arte sí, y es porque la gente lo asocia a carreras artísticas como bellas artes o música. Sí. Pero bueno, entonces, claro, tendemos a pensar, claro, si no hay apoyo ni ayuda ni inversiones a nivel político y de políticas económicas en las artes y en la cultura, pues está claro que la gente puede pensar, hombre, pues a historia del arte no te vayas a meter porque si es una carrera artística o relacionada, entonces no lo asocian a que es una carrera de historia. Pero bueno. Y ya me ha dado el nombre, ¿no? Historia del arte. Bueno, sí, es así, por desgracia, es así. Y bueno, pues historia del arte porque, pues, a mí historia siempre había sido una de las carreras, una de las asignaturas que más me gustaba desde pequeña. Hay gente que historia le cuesta mucho y hay gente que historia no le cuesta nada y a mí historia no me costaba nada. Para mí hacer un examen de historia era como me veo una peli y luego te tengo que contar de qué va la película y lo que yo he visto y lo que yo recuerdo porque tiendo a visualizar mucho las cosas que leo y mi memoria funciona mucho con imágenes y es muy visual. Entonces, para mí incluso la propia lectura, aunque no tenga dibujito, la propia lectura me hace tener muchas imágenes, ¿no? Lo tiendo a imaginar todo y para mí luego es contarte lo que acabo de ver o lo que acabo de leer. Entonces, bueno, sí que es verdad que las fechas y los nombres los tienes que memorizar y luego cuando llegué al instituto en la asignatura de Historia del Arte que fue la primera vez que di Historia del Arte en mi vida me encantó pero no sé, también me gustaba mucho literatura, me gustaba mucho pintura, me gustaba mucho historia. Entonces, claro, si me gustaban las artes y la cultura y me gustaba la historia y la literatura y la filosofía y la antropología y la psicología, al final, yo creo que Historia del Arte es la carrera que abarca todo esto, ¿no? Es la manera de estudiar el pasado y de poder analizar el presente gracias gracias al conocimiento del pasado pero a través de las expresiones y las manifestaciones culturales del que el hombre ha ido dejando huella que al final es lo que refleja es el testigo de la historia, ¿no? de lo que hemos ido dejando. Se me daba muy bien, me encantaba y bueno, pues desde entonces quise hacer Historia del Arte porque, pero vamos, lo que te he dicho antes que no la hice desde un principio por eso, por la presión externa. No, yo por desgracia he conocido mucha gente en su misma situación tanto con Historia como con Historia del Arte la gran mayoría de los que dijeron que no precisamente fueron gente que yo siempre he sabido si esa gente hubiese tenido ese apoyo, ese respeto, esa capacidad de tomar sus propias decisiones hubiesen sido unos grandísimos historiadores del arte pero sí que es cierto que nos falta eso. Además, de donde soy yo en Santander no hay Historia del Arte la tendrías que hacer por la UNED o irte y el sitio más cercano en el que puedes estudiar Historia del Arte y que ya tenga un nivel interesante es en León que por cierto tienen un programa de Historia del Arte fantástico pero claro no todo el mundo que quiera estudiarlo tiene por qué ser aventurero que bueno León tampoco está tan lejos pero aún así entonces sí que es una de esas carreras que al fin acaba un poco ahí de como digo yo de pegote y esperando a que un alma cándida decida pasar un tiempo y decir yo estudiando algo que como tú dices es que lo abarca absolutamente todo y eso es algo que a mí me fascina porque dependiendo del país y de la cultura sí que es cierto que la Historia del Arte cae más digamos en el lado artístico de digamos el discurso académico que en el de Historia y eso sucede aquí un montón en el Reino Unido la mayoría de historiadores del arte entienden digamos lo que es el tema técnico una pintura o sea te la pueden descomponer casi casi a cada brochazo pero la contextualización el entender el porqué la psicología del autor o de los personajes o de lo que sea les cuesta mucho y es precisamente por eso porque aquí en el Reino Unido se ha arraigado mucho digamos en la vena tradicional de esto es como una interpretación artística más que un un discurso histórico cultural y sí que sí que creo que es algo que bueno tenemos que cambiar pero pero está cambiando poco a poco y al menos aquí en España evidentemente nos lo tomamos de una forma muy distinta pero y sin que le sienta mal a nadie el Reino Unido es que vamos a comparar la historia del arte de España con la del Reino Unido pues en fin apaga y vámonos porque no tienen nada que ver lo uno con lo otro pero sí es algo es algo así si estáis escuchando esto y os suena quiero decir no sois los únicos así que bueno eso es y en qué momento decidiste ah soy historiadora del arte y ahora voy a hacerme guía turística porque una de las cosas que yo te quería preguntar es eso ¿tú crees que estás cuando esas personas toman esa decisión de ok voy a hacerme historiadora del arte ¿tú crees que eso acaba convirtiéndose en una carrera natural para un historiador del arte ser guía o acabas siendo una de estas cosas de por casualidad porque te pilló bien? pues no sé es posible que la mayoría de la gente esté en el último año de carrera haciendo el trabajo fin de carrera y creo que no me equivoco si digo que la mayoría no tenemos todavía ni idea de a qué nos vamos a dedicar cuando presentemos el trabajo fin de carrera y obtengamos la titulación y muchas veces incluso la gente lo decide por sorpresa porque resulta que hace unas prácticas o conoce a alguien y al final yo creo que las profesiones pueden venir así y todo te da un vuelco inesperado y yo lo de guía era una cosa que yo ya había visto desde pequeña el ver a una persona llevando por ejemplo a un matrimonio extranjero por la plaza del triunfo explicándole desde el Alcázar el Palacio Real la Giralda la Catedral yo veía eso y yo pensaba qué profesión tan bonita o sea cobrar por hacer eso tan bonito o sea es que yo lo veía como muy guay porque estás hablando en otro idioma que me encantaba o sea me gustaba me gustaba hablar en otro idioma conoces a gente de otros países y es algo que siempre te enriquece el estar en contacto aunque sea laboral con alguien de otra cultura de otro país el estar hablando de cosas de historia el estar conversando el estar paseando rodeado de patrimonio yo eso lo veía como una profesión muy idílica muy bonita luego en la carrera de historia del arte estando yo todavía en la Universidad de Sevilla en un rectorado quise hacer las visitas guiadas que hacen explicando el monumento que era la antigua fábrica de tabacos y mira se sigue conectando gente buenas tardes entonces yo pregunté yo pregunté que allí en el restaurado en la facultad que cómo podía yo hacer para apuntarme como guía a explicar a hacer las visitas guiadas del monumento de la facultad y me dijeron pero tú eres de turismo digo no yo soy de aquí de historia del arte y me dicen no 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 eso es para los de turismo y yo dije pero si la facultad de turismo además es otro edificio aquí estamos los de historia del arte y aquí lo que vamos a hablar es de historia y yo quiero hacer visitas guiadas aquí y me dijeron no 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 eso es para los de turismo y yo dije pues qué rollo entonces pues claro luego también tuve una yo tuve una prima que hizo historia del arte hizo la carrera de historia del arte y con un compañero empezaron a hacer visitas guiadas montaron una empresa de visitas guiadas para locales y eran visitas guiadas muy especializadas es decir no era para turistas no eran turísticas eran por ejemplo de la etapa tenebrista de Murillo que es el inicio que es una etapa de Murillo que nadie conoce y entonces iban pues por iglesias que antiguamente no era como hoy en día que las iglesias todavía no estaban ni restauradas solamente abrían para la misa era complicado y hacían este tipo de visitas y yo una vez la acompañé y estuve con el grupo eran señoras mayores la mayoría de Sevilla y yo presencié como un guía de turismo un guía un guía turístico le dijo a mi prima que no podía explicar allí y entonces claro luego mi prima se vio la obligación de explicar a su grupo que bueno que no pasaba nada que ella claro es que no tenía la habilitación de guía turístico porque ella lo que había hecho era historia del arte pero que no se preocuparan que no había ningún que no había mayor problema pero no teníamos que ir de allí nos íbamos para otro sitio entonces yo pensé en aquel momento yo descarté la idea de dedicarme a guía turístico porque yo pensaba que los historiadores del arte no podíamos y punto que era algo solamente y exclusivamente para turismo sin embargo cuando ya vi que cambió la ley y que sí que podíamos acceder los historiadores del arte pues yo ya ahí vi mi trabajo yo ya ahí vi mi hueco digo si es que además son dos idiomas si es que ya los tengo entonces digo historia del arte los dos idiomas digo pues aquí estoy a hacer lo que me gusta Sí y precisamente esa legislación en España ha hecho y seguirá haciendo mucho mucho daño por desgracia cada comunidad la va cambiando poquito a poco pero puede hacer mucho daño porque precisamente eso y yo insisto no quiero decir que alguien de turismo no tenga las raíces adecuadas para explicar ni un monumento ni lo que sea pero no se potencia desde ese punto de vista la contextualización histórica o el cuidado propio de ese patrimonio realmente y bueno depende también de la escuela de turismo se suele potenciar el turismo tradicional entonces a mí me hace muchísima ilusión cuando yo sé que un guía también es de cualquier otra profesión de las humanidades porque es que eso te va a ayudar a tener un contexto un discurso un análisis de lo que sea que estés viendo muchísimo mayor y yo pienso muchísimo más exhaustivo también que muchos guías que por desgracia conozco que son majísimos tienen unas formas fantásticas pero no te consiguen sacar de las anécdotas y al fin y al cabo yo siempre lo digo si a lo único que vas a un tour es para la anécdota de hoy es que el borde del cuadro tiene una habilita que es de yo que sé cartón piedra pues no no es para eso para lo que debería ser una visita guiada ni un tour debería ser bueno para que tengas una experiencia conjunta y aprendas algo y formes parte de ese patrimonio y de su mantenimiento realmente porque el conocimiento nos da la opción de mantener ese patrimonio si no vamos y lo conocemos pues va a estar ahí muerto del asco por desgracia como nos pasa precisamente a todo ese tipo de iglesias obras de arte lo que sea que están por ahí en sitios que son poco accesibles y que la gente al final nunca los conoce y así pues no puede ser así que bueno me alegro mucho de que consiguiese deshacer el cambio y llegar a a este momento porque claro mucha gente no lo ha conseguido entonces pues espero que si alguno estáis en esta situación esto sirva de ejemplo y os de esperanzas de que bueno poco a poco llegamos a todo aquí está una compañera que se llama Helenita de Vega Elena es de aquí de Sevilla ella también es historiadora del arte y justo está esperando que le llegue el carnet que no sé si le habrá llegado ya pero porque tarda un montón pero ella es otra y bueno y por ejemplo en Sevilla hay mucha demanda por ejemplo de guías pero hay muchas comunidades autónomas que como el turismo por esa rama no esté potenciado igual no sacan convocatorias o siquiera te dejan hacer el examen durante años que acabas diciendo bueno pero ¿qué pasa? el patrimonio no importa nos pasa mucho en Cantabria y en Asturias y en muchos sitios del País Vasco por ejemplo que en Cantabria ha habido como dos o tres años justo desde el año antes de la pandemia en el que ni se han molestado y claro luego decimos ay nadie viene a ver las cosas bonitas que tenemos en Cantabria y te quedas pues por normal porque nadie va a enseñárselas ¿qué esperas? pero bueno y luego también cada país es distinto en Reino Unido por ejemplo para ser guía oficial no necesitas una licencia específica si tienes una carrera que te habilita como experto o con tener conocimiento en esa materia puedes guiar en cualquier sitio excepto en sitios que tengan su propio guía digamos específico y necesites tener ese pase específico o cosas así por tanto bueno es una profesión que nos la tomamos de forma muy distinta en muchos sitios distintos y precisamente pues de ahí viene la idea de esta serie bueno y como ya nos has hablado de ello un poco por encima y es algo que a mí me interesa mucho porque soy profesora nos cuentas un poco más cómo tú tienes ya esta idea ¿no? por fin has conseguido llegar historia del arte guía y ahora ¡pum! voy a ponerme a dar cursos de historia del arte o sea cómo vamos de un lado al otro porque porque quiero decir no no es que no sean incompatibles ni mucho menos pero evidentemente no es lo mismo ¿no? el ir y hablar con gente digamos en el formato de tour o de visita y contarles cosas específicas sobre esa sobre esa cosa o ese sitio que decir ok pues ahora os vais a sentar conmigo las horas que sean y os voy a hablar sobre este tema en concreto ¿cómo llegas a esa conclusión y cómo te lanzas a ello? o sea ¿cómo dices Ale valiente vámonos? no a ver bueno tú sabes que es igual de valiente que meterte como guía porque el ser autónomo y el enfrentarte siempre a a un público a una o de otras personas que te están escuchando te van a validar en mayor o menor medida lo que estés diciendo que hay gente que sabe más que tú que hay gente que sabe menos que es una responsabilidad el hablar en público el llevar a un grupo al final pues hay que hay que echarle también un poco de coraje y bueno y el mundo de los autónomos ¿no? que no nos han explicado gracias Elena en el mundo de los autónomos no se nos explica en ningún lado una cosa que en el colegio ni en la carrera se nos explica qué es lo que hace un autónomo cómo te das de alta y todo esto que por cierto voy a hacer un curso que creo que ya lo puedo decir porque sale mañana el anuncio con aproba y es sobre la gestión y la organización de las visitas culturales y voy a explicar voy a empezar ese curso explicando cómo va uno a darse de alta a Hacienda y a la Seguridad Social que por cierto no es vamos algo que lo puedas encontrar en cualquier parte que muchos sitios lo hacen muy enrevesado parece más bien que para hacerte la vida más difícil que para ayudar pero bueno en fin eso ya es otro es otro tema sí totalmente bueno como me enrollo y se me va a olvidar lo que me habías preguntado que lo de los cursos pues a ver al final es como lo mismo que hacer las visitas guiadas porque se trata de enseñar lo que ha formado parte de nuestra historia de nuestro patrimonio nuestra historia del arte pero bueno en vez de hacerlo in situ de manera presencial en los monumentos pues hacerlo de manera virtual para que cada uno desde su casa también porque ahora aprovechando que durante la pandemia pues todas nos hemos quedado en casa y nos hemos acostumbrado a utilizar un poco mejor las nuevas tecnologías a hacernos una cuenta en alguna red social entonces yo creo que ya la gente está más acostumbrada y creo que le hemos cogido el gusto a poder aprender también desde casa de una manera muy amena y muy didáctica y aquí esto fíjate fue una compañera también haciendo un directo como el que estamos haciendo ahora y fue que yo invité a la compañera Juana de visitarte en Granada y yo le pedí que hiciera un gel directo ella desde casa y yo desde la mía y ella nos iba hablando y contando algo pero ella quiso hacerlo desde desde el sitio de la alhambra que ella quería explicar entonces estando yo en Sevilla sentada en mi habitación yo veía por la pantalla de mi móvil lo que Juana nos estaba enseñando de la alhambra y estar por allí paseando o sea yo no estaba paseando pero la sensación fue como de estar paseando con ella aunque yo no la viese a ella porque solo oía su voz y y el estar viendo lo que ella veía y escuchar lo que ella nos explicaba en directo para mí fue esa sensación de estar ahí en ese sitio también entonces creo que es importante también una alternativa al cuando no puedes viajar todo lo que te gustaría porque si por alguna fuera estaríamos todo el tiempo viajando y nos dedicaríamos exclusivamente a eso no me ven por casa vamos nunca jamás desaparecido yo creo que es una alternativa bonita el poder conocer otro patrimonio a lo mejor tú estás allí en Inglaterra y estoy yo aquí haciendo online el curso sobre Cádiz y te enseño imágenes de piezas del Museo Arqueológico de Cádiz te enseño en fotos y en vídeos la bahía de Cádiz las embarcaciones los restos arqueológicos del teatro un powerpoint te lo voy contando te voy poniendo vídeos música o lo que sea entonces yo creo que es una alternativa bonita e interesante también sí y quiero decir es que además precisamente tal y como lo dices hoy en día es que no es ¿sabes? no es solo el aprender por aprender es el poder aprender desde la comodidad no solo de tu casa desde tu propio ¿sabes? de cualquier sitio en el que tú te sientas cómodo a ver en muchos países como ya sabemos la educación de cualquier tipo sobre todo lo siento una vez más de las humanidades no se propone de tal forma que sea digamos agradable para estudiar en clase o en donde sea y mucha gente va sin tener ese tipo de educación sin poder tener acceso a ese tipo de conocimiento entonces yo siempre creo que todo lo que sea poder acercarlo un poquito más a esa persona de una forma que sea accesible agradable y a su propio ritmo es fantástico es algo que a mí me encanta y ya no solo por cuestiones de no poder viajar esto es algo personal y que además nos tomamos muy en serio aquí en Travelusion que es el tema de la accesibilidad no solo por cuestiones de pandemia o lo que sea sino por las millones y digo millones de personas en este planeta que es que no pueden viajar por cualquier motivo o bien sea por motivos políticos socioeconómicos o culturales no pueden viajar mucha gente ni siquiera puede salir de su casa entonces el que tú estés ofreciendo eso significa que esa persona ya no tiene que sentirse aislada de ser parte de esta comunidad de los movimientos del arte o de este conocimiento y eso es algo que yo creo que por desgracia sobre todo en el tema de historia hemos dejado un poquito de lado durante mucho tiempo por cuestiones de elitismo puro y duro o sea vamos a decirlo como es y que hay que hay que cambiar y creo que por suerte aunque no sea por los motivos adecuados por suerte la pandemia nos está ayudando a hacer esos cambios pero vamos yo sobre todo lo veo aquí mucho en España pecamos de ello pero por otros motivos pero en Reino Unido lo veo mucho museos sitios en general que no son accesibles para alguien yo que sé que vaya en una silla de ruedas y te quedas como y esa persona va a quedarse sin ver el museo de no sé qué o el palacio de no sé cuál simplemente porque porque no hay una rampa eso es no me parece bien o la cantidad de gente que va a sitios museos y tal y porque son sordos no pueden tener un tour ¿qué pasa? no hay otra forma en la que esa persona puede ver en una cultura visual como la que tenemos la información de otra forma que sea accesible para ellos o lo mismo una persona que igual es ciega no podemos poner esos materiales esa información de forma que puedan acceder y bueno y así podemos tirarnos quiero decir yo hice yo hice formación con con Adip para para poder para conocer cómo poder adaptar los recursos turísticos y las herramientas turísticas y empresas turísticas para que fueran accesibles ¿no? a todas a todas las personas y al final hicimos una práctica recorriendo el museo de Huelva con personas como si fuésemos ciegas nos vendaban depende ¿no? algunas algunas se vendaban los ojos otras se sentaban en una silla de ruedas ¿vale? y nos íbamos turnando y luego le tocaba a cada cual hacer de guía para guiar a esa persona que no ve a esa persona que no puede caminar que va en silla de ruedas y entonces íbamos viendo todo ¿no? desde desde las obras de arte hasta cómo acceder al baño del museo por ejemplo todo era fue muy interesante y ya no es solo las personas ciegas es que cualquier persona que tenga poco que tenga resto visual y la mayoría de las personas porque los niños pequeños personas en carrito personas con andador personas en silla de ruedas personas con diabetes personas que hayan tenido un accidente y tengan un esguince o un pie doblado y vayan con una muleta personas mayores personas que tengan cualquier problema del corazón o de respiración una persona miope que vea un poco regular y yo cuando hacía las visitas guiadas del Alcázar todos los días claro venían muchísimas personas mayores porque las visitas eran por la mañana y por la mañana las personas que no trabajan entre semanas son personas de una cierta edad ya jubilados y prácticamente todos los días había un problema porque había una silla de ruedas o una persona mayor con problemas de respiración de corazón o de caminar despacio por el tema de las piernas o de los pies y es que muchas veces yo no podía enseñar los jardines o ciertas partes del monumento porque había un escalón así y ya no puede bajar con la silla de ruedas por ahí ese tipo de cosas a mí me dan mucho coraje antes en un periodo en el que estaba terminando mi doctorado y no estaba haciendo de guía durante un tiempo o al menos no de forma digamos oficial trabajé para una compañía que se encargaba a dar determinados servicios en comunidades con problemas de accesibilidad de discapacidades físicas mentales lo que fuese y con traumas craneales o sea que ya no es solo es tener en cuenta el nivel de acceso de alguien sino su capacidad de comprensión ¿no? el a veces cómo hablamos que no nos damos cuenta que no tenemos por qué usar palabras tan grandes ni tan académicas ¿no? que simplemente decir las cosas así claro y de poquito a poquito es que ya le estás cambiando la oportunidad a alguien para poder ser parte de esa conversación o simplemente enterarse de que está ocurriendo porque es que hay veces que vas a sitio y te quedas como pues ok menos mal que tengo un doctorado en esto y me entero de lo que estás hablando porque es que si no mi papa y es así y por desgracia por desgracia es que es eso yo creo que sobre todo los historiadores y los historiadores del arte tenemos esa tendencia por nuestra formación a hablar como si estuviésemos en vamos en oratorio en plan de recitando Shakespeare que me parece terrible me parece terrible y luego nos enfadamos porque presentadores de la tele ¿no? salen por documentales contándote lo bonito que es Sevilla sin realmente contándotelo pero con palabras que entiende todo el mundo entonces ellos ya son lo más y así es te deja te deja sentir mal porque dices pero si esta persona no te ha contado nada a mí incluso hay un hay alguna que otra persona un compañero que me haya pasado un servicio o una agencia que ha contactado conmigo porque le han dado mi contacto para una visita guiada ¿no? y entonces pues me explica pues como es este tipo de clientes que es la visita que en que consiste la visita que han comprado es una visita específica de tal o de cual o de no sé qué ¿vale? vienen de visitar no sé qué y después van a visitar esto u otro en fin me ponen en contexto ¿no? para poder hacer la visita bien y alguno que otro me dice y tú eres historiadora del arte ¿no? pero mira por favor no hables con mucha floritura porque porque son un tipo de visitantes de cierta edad que no que no han tenido mucho mundo que no han salido del pueblo son personas mayores con un nivel cultural muy bajo entonces por favor no utilices muchas florituras ni ni vocabulario rocambolesco habla con un lenguaje más sencillo digo sí, sí no te preocupes entiendo que en historia del arte y en historia al menos en España no sé en otros países pero sé que en España es muy académico es un mundo muy 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 academicista muy en Inglaterra es peor si te lo puedes creer es peor y a mí vamos me carcome por dentro precisamente uno de los motivos por los que yo hice mi carrera de historia de una forma un poco extraña yo siempre era la rara de la clase porque yo quería hacer historia de tal forma que todo el mundo pues es de donde fuese como fuese o lo que sea pudiese entenderlo cada uno a su forma cada uno con sus medios pero que alguien independientemente de su conocimiento pudiese ver algo y decir esto mola y he aprendido lo que sea por esto esto y esto y vamos es que eso aquí todavía se ve muy mal se ve precisamente como la labor de presentadores de radio presentadores de la tele e igual pues no sé algún famoso pero un historiador no debe dedicarse a eso y yo siempre he dicho pero a ver si nosotros somos los que tenemos el conocimiento y no nos dedicamos a esto ¿cómo vamos a educar a esa gente? luego nos quejamos que la gente deja de estudiar historia a determinada edad porque aquí en el Reino Unido no es obligatorio como en España si tienes que estudiar historia España a bachillerato lo puedes dejar a partir de los 12 años creo que es lo mismo que el inglés que me parece bueno otra cosa no aprender tu propio idioma pero bueno eso ya otra cosa completamente ridícula pero claro luego nos quejamos de que la gente no tiene ni idea de su propia cultura de su propia historia y de su propio patrimonio pues normal normal porque no se le dejas nada mucha gente piensa ya te digo el tema de la historia las humanidades en general la filosofía la historia la historia del arte la arqueología la antropología mucha gente ve las humanidades y las letras como 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 cosas inútiles como enseñanzas y aprendizajes inútiles que no van a servir para nada que simplemente te sirve bueno para qué quiero yo conocer o saber lo que ya pasó hace mil años si yo estoy viviendo hoy no vivía hace mil años y la gente lo que no se da cuenta es de que gracias a la historia de manera lo más objetiva posible y el conocimiento profundo de la historia y haciendo un buen análisis y una buena interpretación nos ayuda a ser mejores ahora y a mejorar lo de el futuro inmediato es decir el ya el ahora es siempre un futuro inmediato porque pues que puede ser por ejemplo es que la historia es lo más importante que hay para manipular palabra clave si alguien nos está escuchando ahora mismo por favor que se os quede grabada esta palabra a fuego manipulación a través de la historia la historia es la herramienta más eficaz más efectiva yo creo para manipular dependiendo de cómo yo te cuente dependiendo de qué historia yo te cuente de cómo te la cuente te puedo manipular y claro se manipulan no a una persona se manipulan en los libros de historia y en las narraciones se manipulan a sociedades enteras y puedes cambiar el curso de la historia y de lo que está pasando en el mundo y de lo que va a suceder y puedes provocar una guerra dependiendo de la historia que estés contando que estamos hablando de la segunda guerra mundial por ejemplo con cualquier guerra y conflicto actual que tenemos actualmente ahora mismo entonces es la manera de manipular a las personas la política la economía se va a enfocar de una manera o se va a enfocar de otra dependiendo de la historia entonces a mí me gusta mucho esta profesión porque todo el mundo que viene a una visita guiada viene con un conocimiento de la historia y a mí me gusta que cuando sale de la visita guiada a mí no me interesa que tú te hayas quedado con la fecha o con el nombre del rey a mí eso me da exactamente igual si tú no te acuerdas de que este rey se llamaba Pedro y de que este palacio se hizo a la mitad del siglo XIV me da igual lo importante es que te hayas quedado con que aquí en la edad media estaban haciéndose un rey cristiano en el reino de Castilla y León a la vez que un sultán nazarí del islam en el reino nazarí de Granada se estaba construyendo su palacio hicieron alianza y se intercambiaron los artistas y los alarifes y los artesanos para construir sus respectivos palacios y que el rey don Pedro si hablaba árabe si sabía perfectamente que aquí ponía la galiba lo que se dice en español la galiba no lo voy a decir en árabe porque por aquí está mi compañera Laura que ella lo pronuncia perfectamente y no quiero quedar en ridículo delante de ella pero el no hay más vencedor que Alá por si están Juana y Laura por aquí que por cierto este fin de semana nos vamos a ver en Córdoba que vamos a hacer una excursión cultural a Córdoba de ocio que no vamos a trabajar vamos a aprender y a disfrutar y entonces pues eso es importante de decir pero como es que aquí se utilizaba la lengua árabe para los reyes cristianos y digo es que tengan en cuenta que durante la edad media la lengua culta en el mediterráneo fue el latín en una parte y el griego en otra y luego el árabe el árabe era la lengua culta de todo el mediterráneo entonces todo eso pues claro pues no llega hasta finales de la edad media y principios de la edad moderna incluso bueno ya aquí no me voy a enrollar pero eso es lo que a mí me interesa más de esta profesión de cambiarnos la visión que tenemos de muchísimas cosas que se nos han enseñado que se nos han enseñado y que se siguen enseñando mal porque fíjate que el otro día un niño delante de la tumba de Cristóbal Colón en la catedral yo le pregunté a los pequeños bueno a ver aquí me vais a contar vosotros a mí quién es Cristóbal Colón porque yo sé que ustedes han hablado de él en el colegio yo quiero que me digáis quién fue Cristóbal Colón a ver contarme qué sabéis de él y entonces el niño me contó que todavía en época de Cristóbal Colón se pensaba que la gente pensaba que la tierra era plana y él sostenía la teoría de que la tierra era redonda y claro yo me quedé en aquel momento y digo todavía le enseñan a los niños en el colegio que en el siglo XV se creía que la tierra era plana es que no es así y una cosa es que a mí me lo enseñaran en los libros de texto de en el año a finales de los 80 pero pero que todavía sigamos con los mismos libros de texto ya es hora yo creo que es hora de cambiarlo los mismos vamos idénticos yo de hecho tengo una historia que me hizo muchísima gracia acababa de terminar la carrera mis padres se habían movido a Toledo mi hermana por aquel entonces entre mi hermana y yo llevamos 11 años era una cría estaba todavía en el instituto y estaban hablando de la romanización la romanización y luego evidentemente lo poco que se hablaba del reino visigodo de España que era como uy visigodos pasamos al ándalo y ya está y mi hermana se indignó porque en su libro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ponía que todo España se había conquistado excepto Galicia y Asturias y mi hermana en plan discúlpenme pero ustedes que sepan que se llaman las guerras cántabras por un motivo que tuvo que venir a gusto aquí a poner orden y que luego es que además en el 711 donde se paran es el el límite territorial en Picos de Europa que es territorio cántabro por tanto que el reino luego sería el reino Astur-Leones o Astur-Cántabro me parece bonito pero el territorio era Cantabria así que no me toquen la moral y la echaron de clase la echaron de clase por corregir a la profesora porque lo ponía en el libro y el libro no podía estar mal así que claro yo es que es eso si siquiera mente cosas así que un niño que un niño que sea un poco avispado puede saber lo vamos ya poniendo en plan de ABC y ya está es que vamos mal así que precisamente cualquier curso de divulgación que se pueda hacer cualquier explicación cualquier ruta todo lo que podamos poner por nuestra parte para cambiar ese tipo de ya no solo estereotipos pero misinformación desinformación que no acaba sirviendo para nada es muy muy importante así que estoy completamente de acuerdo y para cualquier compañero que nos esté viendo espero que piensen lo mismo que es que ser guía turístico no es solo enseñar lo bonito de nuestro patrimonio es realmente cambiar esas actitudes de la gente porque si no lo hacemos nosotros pues los periódicos igual pero cada día se leen menos así que es una manera de conservación preventiva cuando a mí me enseñaron lo que era la conservación preventiva en restauración y conservación yo dije digo la interpretación del patrimonio las visitas guiadas la formación en historia del arte es conservación preventiva completamente si tú no conoces algo no le vas a dar importancia valor no lo vas a reconocer no te pueden decir oye mira que esto no toques las paredes o las yeserías o los alicatados porque se rompen no pero pero por qué no se tienen que romper es no toques estos alicatados no toques esta yesería porque datan del siglo XIV y tienen una importancia tal y cual bueno que sepan lo que una vez que saben lo que es ya no lo van a tocar pero cuando tú le dices a una persona que no lo toque por decir no toques no toques no toques los carteles no eso no es conservación preventiva el poner carteles de no tocar es conservación preventiva el explicarle a la gente qué es ese sitio en el momento en que la gente aprenda y reconozca sus valores y su importancia entonces lo respetará y lo cuidará y lo porque lo va a sentir como suyo propio entonces no lo no lo puede y yo creo que las ciudades todas las ciudades deberían de tener servicio gratuito para los visitantes de esa misma ciudad y también de fuera los visitantes extranjeros que vienen a tu ciudad de de visitas guiadas estoy completamente de acuerdo porque quiero decir es 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 eso mismo el que el que no sabe es como el que no como el que no ve ¿no? que decimos entonces y además es la típica psicología humana que pone no tocar pero no te dicen por qué y tú tú vas a ir a tocarlo o sea es así es el botón rojo no se puede ignorar es lo mismo precisamente ¿no? que como dices tú que una vez entiendes por qué importa lo respetas es simplemente entender ese respeto y y por desgracia pues tenemos mucha mucha labor que hacer por delante y por desgracia también me estoy dando cuenta que se nos está acabando la hora y por tanto hay que empezar a a traer esto ya a su final lo siento mucho porque bueno como siempre podemos seguir aquí hablando vamos durante los cientos mil años y muchísimas gracias a todo el mundo que ha ido comentando por el chat si no les he respondido de inmediato es que a veces se me congela y no entiendo qué pasa y bueno ya cuando me entran todos los mensajes se acaban tapando pero muchas gracias a todos por todos los mensajes que nos habéis dejado y por vuestro apoyo y bueno ya nos quedan nada unos minutitos así que pues simplemente darte una última oportunidad Zoraida para mandar un mensaje así digamos con con impacto para los que estén escuchando o para las personas que vean esto en diferido que ahora mismo lo colgaré en cuanto terminamos o bien desde el punto de vista de historiadora del arte o como guía que vamos que sea algo que recuerden y que digamos se quede en sus mentes tal vez para su propia visita o simplemente para la educación que puedan impartir a otros a partir de este momento así que tus últimas palabras te cuenten tengo que tengo que decir una frase así bonita bueno no tienen por qué ser bonita pero vamos mete ahí mete ahí todo lo que tengas bueno nada simplemente recordar a todas y a todos que las humanidades son muy importantes para mejorar como persona como ser humano como sociedad que gracias a lo que haya sucedido en el pasado y a una buena interpretación podemos tener juicio crítico y por lo tanto no ser manipulados ni manipulables y poder pensar y reflexionar y tomar decisiones más importantes teniendo juicio crítico y para eso es para lo que nos sirven en las humanidades así que bueno creo que y eso además por favor si alguien está preguntándose qué es el juicio crítico googleadlo o preguntadse lo que sea porque insisto es algo que es muy importante además te sirve yo creo un poco para todo en la vida y lo mismo es una de esas cosas que no te enseñan ni en el instituto ni en la carrera ni en ningún lado y ojalá tuyésemos una clase solo sobre tu hermana es lo contrario que le hicieron a tu hermana el intentar pensar por su cuenta y llevar la contraria a lo que ponía en el libro de texto y la echaron de clase le estaban besando su juicio crítico este tienes que aprender esto y punto ya está bueno hay alguien aquí que ha comentado algo compañero Rubén que dice a mí me revienta del coraje que toquen las paredes del alcázar yo me tengo que llevar una pastillita para metérmela debajo de la lengua para que no me den micro infartos cada vez que veo a alguien tocando la yesería me pongo malita no me sorprende no me sorprende lo más mínimo porque en fin pero sí por desgracia no es algo que vayamos a cambiar mañana pero igual al siguiente mejoramos así que bueno yo me quedo con esa esperanza de que todos estamos haciendo todo lo que podemos para poder cambiarlo y que ojalá los guías de dentro de 100 años vean esto y digan uy fíjate que básicos que básicos que cosas tenían que preocuparse no sé ojalá pero bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde te habrá ido muchas muchas gracias por traer todas tus perspectivas tu conocimiento sobre este tema y bueno por quedarte aquí un ratito con nosotros que yo ya entiendo que es una hora ya y que la gente está pensando en qué decir ponerse el pijama estar cómodo y ya está así que muchas gracias muchas gracias a todos los que os habéis apuntado al chat y que habéis estado en la conversación de verdad estos son los motivos por los que me encanta hacer estos slides porque podemos tener una conversación y dialogar y bueno eso desearos a todos una feliz tarde y que nos vemos si os apuntáis alguno tenemos otra entrevista el viernes que es la última de enero con una compañera que nos llega desde Rusia así que nos vemos el viernes y bueno muchas gracias a todos buena tarde gracias hasta luego